Sonata número 32, opus 111 A despecho de la originalidad, por no decir monstruosidad, de su lenguaje formal, la relación de Beethoven con lo convencional aparece en las últimas obras de su vida, por ejemplo, en las últimas cinco sonatas para piano, como mucho más aflojada, menos vigilante. Del encuentro de la grandeza y la muerte nace una objetividad hasta cierto punto convencional, cuya soberana belleza supera la del más desenfrenado subjetivismo, porque en ella, y lo exclusivamente personal, el dominio de una tradición llevada a su más alta cumbre se supera a su vez, y en plena grandeza espiritual accede a lo mítico y a lo colectivo. Así rememora Serenus Zeitblom, narrador de la novela Dr. Faustus, la exposición del organista Wendel Gretzmar a propósito de la última sonata del compositor alemán Ludwig van Beethoven. Paradójicamente, lo que Mann sugiere a través de Gretzmar es lo contrario a lo que la intuición común nos diría. No se trata de un lenguaje más original, como el de su periodo heroico, sino de uno más convencional, lo que hizo los últimos trabajos del compositor más herméticos. Junto con las 33 variaciones sobre un vals de Anton Diabelli, opus 120, y sus dos colecciones de vagatelas, opus 119 y opus 126, esta sonata fue una de las últimas composiciones para piano de Beethoven. Fueron trabajos casi ignorados por sus contemporáneos, y no fue hasta la segunda mitad del siglo XIX que se abrieron camino en el repertorio de la mayoría de los pianistas destacados. Fueron trabajos casi ignorados por sus contemporáneos, Fueron trabajos casi ignorados por sus contemporáneos, Fue un registro sobre un parado, Amén. 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 Gobierno de México.